¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y yo creo que vamos a poder coincidir en eso. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es Megalodon? Sofía Kai, Paige Kennedy, Sergio Pérez, Mencheta, Skyler Samuels, y pues de que vaya, alguna vez habían peleado con el famoso Megalodon en esta institución que cuida los océanos. Tienen, para empezar, uno que encontraron siendo bebé y lo cuidan en la reserva, según lo tienen entrenado en algunas cosas, etc., pero no se confían de él. Y en un viaje en el que van a cruzar la Mariana Trench, pues descubren que ya hay más gente allá. Y, pues Dios, creo que va a tener que lidiar con esto. Víctor, ¿puedes presentar la película y lo que haga que todos se callen, por favor? Pues nada, tenemos esta pequeña película en la cual tenemos el regreso de Jason Statham, como bien lo decían Arturo. Tenemos esta historia que puede comenzar como una pequeña aventura de típico en busca de los cazadores clandestinos. Pero, pues sí, nos cuentan básicamente todo lo que sucedió con respecto a la primera película, en la cual vemos que el personaje de Jason Statham continuó con esta aventura, convirtiéndose en un ecobiólogo que lucha por la caza indiscriminada, simplemente por la ventada de químicos tóxicos al mar, y todo este tema ecológico que conlleva, y, pues, obviamente haciéndose ajeno a todo este tema en el cual los megalodontes, pues, al parecer son una especie en la cual les ha investigado, les ha intrigado, más bien, investigar todo este tema del abismo, que fue lo que vimos en la primera parte de la película, la cual se centraba mucho en todo este tema de la acción, todo esto, y en esta segunda parte, pues, nos vamos un poquito más por el tema ecológico ambientalista. Entonces, cuando el personaje Jason Statham descubre que hay otro grupo de científicos locos que también están explorando el abismo, pues, todo se torna en un completo caos. Ya, mira, ya regresó el buen Arturo, ya después, ahí estás, ¿o estás? Arturo, continúe, 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 continúe. No, 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 vas, vas, vas. Porque yo no sé, vas. Vale, dale. No, pues, cuando el personaje descubre que este otro grupo, por así decirlo, está también explorando el abismo, para simple y sencillamente minar los materiales que se encuentran ahí en toda esta área inexplorada, pues, resulta ser de que comienza este embrollo, esta persecución, esta búsqueda por intentar sobrevivir a todas las catástrofes que se ocasionan durante su escape. Muy bueno, Arturo. Adelante, adelante, adelante. Pues, creo que, hoy he oído muchas opiniones, de pronto alguien dijo, ay, es que estas películas de animales gigantes, que si ya hemos visto que los codrilos, que... Sí, muy de acuerdo. Tenemos muchas películas en las que vemos estas exageraciones de ataques a animales muy grandes, perdón, creo que he perdido el aliento porque salí corriendo para abrir la puerta, este... Pero aquí tenemos una película de mucho presupuesto que actúa como película de serie B. Entonces tenemos un guión bien hecho, efectos fabulosos, y Jason Statham. Jason Statham es garantía de calidad en sus películas de acción. Normalmente, si tiene dos, tres, por ahí fallos, pero... A lo mejor en su primer tercio de la película puede ser un poco tediosa, alargada, porque voy a lo mismo. Se llama Megalodon, y en ese primer tercio vemos muy poca acción de Megalodon. O sea, sí vemos al primero, al hija, al que tienen en la reserva, pero nada más lo vemos ahí. Después vemos que entran al Mariana Trench y empieza todo el laboratorio. Y luego empieza el ataque terrorista. Entonces, vamos, esas son cosas que comienzan a alargar la película y empiezan a letargarla un poco. Sí tenemos mucha acción, pero lo que necesitamos es ver al principal, que es el Megalodon. Una vez pasado el primer tercio de la película, la acción comienza otra vez, y regresamos a como fue la primera película, el ataque del tiburón, que ahora hay una diferencia. Tenemos tres megalodones, ¿no? Tiburones, tres megalodones. Aparte de los megalodones, se escapa un pulpo gigante, y hay unos reptiles extraños chiquitos que pueden estar bajo tierra o arriba. Ahí el problema no es que haga mal a la película, sino que ahora tenemos que fijar la atención en muchos personajes, siendo que lo que queremos ver es el Megalodon. Está perfecto, por ejemplo, que tengamos al pulpo gigante, y entonces podemos tener esta especie de conflicto también, Megalodon, pulpo. Pero si aparte de todo tenemos a los reptilitos estos, que aparte hay que ir matando porque también son un friego, robamos atención de ciertos elementos, y siento que ahí vamos perdiendo un poco de puntos. No la hace mala, pero sí se siente en muchos momentos dispersa la acción, por, repito, tantos elementos, sumados a que también tenemos ahora esta nueva organización, que trae a los terroristas, que les va persiguiendo, que les van disparando, que, ¿sí? O sea, vamos, de pronto se hace muy voluptuoso la cantidad de acción y la cantidad de personajes y la cantidad de monstruos que hay. Fuera de eso, es una película muy entretenida, que yo creo que cualquiera que vaya al cine a verla la va a disfrutar muchísimo, y que finalmente es cine que no hay que pensarlo demasiado, es cine para apagar el cerebro e irse a divertir. Eso es la mejor manera de ver una película como esta. ¿No te parece, Mickey Rubik? Pues mira, justamente como estabas hablando, entre las diferencias en la primera de Megalodon y esta, obviamente las personas, inclusive tú, y los tres, pues saben que la primera, pues se inspiró y adoptó la novela de Meg de 1997, si mal no me acuerdo, que fue de Steve Alten, y donde se nos plantea, pues precisamente, esta exploración acerca de un universo desconocido, vaya. Entonces, ahorita con esta secuela, que sí, prácticamente es también literal, la idea de esta adaptación o de esto, pues también se supone que nos tenía que presentar como este tipo de ambiente de monstruos prehistóricos. Y lo cual, pues como dices tú, el primer cuarto de la película se basa precisamente en eso, en presentar al equipo, en presentar la misión de investigación, en presentar los nuevos retos, casi tipo como una segunda parte de Avatar, en la cual, pues tienes que descubrir partes de las que ya no te había dado oportunidad de ver la primer película, vaya, este tema de la fosa y este tema de que es simple y sencillamente un recubrimiento, el cual mantiene un mundo completamente inexplorado, pues era parte de lo que hacía la primer película, como ese sentido de misterio. Y en esta, pues sí lo tenemos, pero por un cachito, y esta combinación, como dices tú, entre acción y entre suspenso y entre tipo de ataques de tiburón, cuando suceden en pantalla, se ven exactamente bien, se ven geniales. Cuando te tornas un poquito más como una película, como dices tú, una película para apagar el cerebro y que simple y sencillamente te quieres tornar un poquito más seria, pues yo creo que ahí es como donde se genera el desconecte, vaya, y lo vemos prácticamente con el tema de los personajes que vuelven a esta segunda parte, que por ahí tenemos a dos personajes que yo voy a mencionar, que es el de Cliff Curtis y el de Paige Kennedy, que son los personajes que al final de la película, pues a mi parecer, no sé tú cómo lo veas, se vuelven como los que más entendieron el tema de cómo iba esta historia, de simple y sencillamente, como dices tú, de no tomársela tan en serio y de disfrutarla mientras estás realizando esta confrontación, este enfrentamiento con un megalodón. Entonces yo creo que esa era la magia de la primera película, en esta segunda, pues lo tenemos un poquito más, si tú quieres, diluido con temas ambientalistas, como tú lo quieres ver, pero cuando la película se enfoca precisamente en eso, en darnos acción, en darnos emoción, en darnos chistoretes, vaya, porque si hay unos chistoretes que tú te sacas, así como de qué onda, cuando se basa en eso, creo que es cuando más funciona, pero todo este tema de la villanés y de todo este tema ambientalista, como que no me terminó de cuadrar bien ahí. Paige Kennedy, yo creo que es quien mejor entiende, entiende cómo tiene que llevarse a cabo la película, el tono de la película, no es una película seria, y como tal no te la puedes tomar en serio. Tienes que aprender a burlarte de tu misma película, de tu misma actuación, y si recordamos a Paige Kennedy en la primera película, era el científico que no sabía nadar, y que todo le daba miedo, y se escondía en los balazos, y ahora así dice, no, después de lo que pasó, me puse a entrenar, y ahora soy un hombre de acción, y trae su maletita de supervivencia, y está llena de cosas así de superacción, y ahora ya patea traseros, y ya va nada, porque dice que nada, lo va a volver a agarrar fuera de lugar, y eso precisamente es parte de lo que es muy entretenido, porque sabemos que Jason Statham, está en el papel de Jason Statham, y es en el que le dicen, la única manera de vencer al Megadon, es patearle una muela, y yo lo haré, y usted va nadando a patearle la muela al tiburón, porque Jason Statham, claro que puede hacerlo, y el momento en el que lo hace, es el momento en el que todos decimos, si claro, bravo, si se pudo, porque precisamente ese es el tono de este tipo de películas, eso es lo que funciona, y eso es lo que queremos ver, esta es la primera recomendación que les dejamos para este fin de semana, nosotros vamos al primer corte comercial, y ahorita regresamos. Para ti que tienes una empresa o negocio, contamos con diversos servicios que se adaptarán a los tuyos, no te preocupes por tu presupuesto, nosotros te ofrecemos todas las facilidades para dar a conocer tus servicios, recuerda, podrás expandir tu empresa o negocio, y no lo olvides, porque todos estamos unidos, nos movemos por ti. Para defender a la Suprema Corte, imagínese con esta embestida que ha hecho en contra de los poderes de la Unión, ¿esto qué significa? Significa que tenemos que ser muy cuidadosos, y defender esto que ya se dio, esto que está funcionando, esto que le molesta terriblemente, y por eso dice que está subsidiado, que hay personajes atrás de esto, pues yo la verdad cuando decidí junto con mi familia ir y asistir y marchar, fue algo increíble, fue algo... Vamos a tocar el tema de los cambios vibracionales, todos los efectos emocionales, mentales, físicos y espirituales, con los cambios que tiene la Tierra, y las implicaciones que tienen en el ser humano, así que de verdad te pedimos que te quedes porque sé que muchos de ustedes están viviendo sintomatologías, estados emocionales, psicológicos, espirituales, que a veces nos tienen en un estado de por dónde, no cómo le hago. wowmx.tv Pues así de rápido se nos fue el primer bloque de Movix Plus, y como ya saben, pues llegamos a esta bonita sección de cada fin de semana, en la cual ustedes van a poder disfrutar de la bellísima Lucy Durán, la dama del streaming, así es que tomen papelito, tomen lápiz, y anoten qué ver y qué no ver, qué disfrutar durante este fin de semana en plataformas digitales, así es que Lucy, dale. Hola Arturo, Víctor, amigos, qué alegría saludarlos aquí en Movix Plus, con las opciones para que pases un gran momento de entretenimiento, ¿están listos? En Disney Plus podrás ver la película, por si no la viste en cines o si la quieres volver a ver, de Guardianes de la Galaxia Vol. 3, la querida banda de guardianes se instala en Out Here, pero sus vidas no tardan en verse alteradas, por los ecos del turbulento pasado de Rocket, Peter, aún conmocionado por la pérdida de Gamora, debe reunir a su equipo en una peligrosa misión para salvar la vida de Rocket, una misión que, si no se completa con éxito, podría muy posiblemente conducir al final de los guardianes, tal y como los conocemos. La mejor de las tres películas, vas a pasar un buen momento, muy entretenido, emocional, pañuelos desechables, créemelo. En Disney Plus también vas a poder ver la película, Soundtrack Lado A, una nueva comedia cuya historia se centra en dos mejores amigos de la prepa que buscan formar una banda de rock profesional, con la guía de una estrella de música alternativa de los noventas, que ahora es su profesora de música. Comedia, drama, mucha música, lo complicado que es estar en la adolescencia, la búsqueda de la identidad, la importancia del compromiso, el esfuerzo para ir tras los sueños, y trabajar siempre en equipo, protagonizada por Jimena Zariñana, Luis de la Rosa, Javián y Ponce de León. En Disney Plus podrás ver los nuevos episodios de Star Wars Aventuras de Jóvenes Jedi. Ambientada durante la época de la Alta República, la serie animada sigue a un grupo de jóvenes aprendices, mientras estudian los caminos de la fuerza, exploran la galaxia y ayudan a los ciudadanos y criaturas en la adversidad, y aprenden valiosas habilidades necesarias para convertirse en Jedi. Con una bella animación y para los más pequeñitos, con grandes mensajes, no te lo pierdas. Y este martes 8 de agosto, en Star Plus, no te pierdas la tercera temporada de Only Mordes in the Building. Charles Oliver y Mabel están de regreso investigando un asesinato en el detrás de escena de un espectáculo de Broadway. Ben Gley Roy es una estrella de acción de Hollywood, cuyo debut en Broadway se ve interrumpido por su prematura muerte. Con la ayuda de la coprotagonista del espectáculo, Loretta Dorkin, el trío se embarca en su caso más difícil hasta el momento, mientras su director, Oliver, intenta desesperadamente montar su espectáculo de nuevo. Sin duda es una muy buena serie, nominada a varios premios, con Steve Martin, Martin Short, Selena Gomez, y como invitados, Paul Rode y Meryl Streep. Además vas a poder ver las dos temporadas anteriores aquí en Star Plus. Con estreno, los dos primeros episodios, y luego un nuevo episodio cada martes. En Star Plus podrás ver la película Asfixiados. Sigue la historia de Nacho y Lucía, quienes cumplen 20 años de casados y deciden celebrarlo embarcándose en un fabuloso velero. Previo al viaje, los asalta el miedo a la excesiva intimidad y suman al mejor amigo de Nacho, Ramiro, y a su novia Clio. Aunque creían que la nueva pareja vendría a salvarlos, en realidad los enfrenta a todo lo que ellos han perdido. Cuando una tormenta los deja a la deriva de nuevo solos y sin escape, en medio del mar, Nacho y Lucía se van a enfrentar a las preguntas que tenían que hacerse. Además de la crianza de su hija adolescente, todavía desean pasar juntos los próximos años de su vida, protagonizada por Leonardo Sbaraglia, Julieta Díaz y Marco Antonio Caponi. En History no te pierdas la cuarta temporada de Gigantes de la Comida, presentada por Adam Richman, profundizará en la industria de los cereales y su dominio en el desayuno estadounidense, las golosinas simbólicas de Pascuas, Halloween y San Valentín, la revolución de la industria del café, comidas de Día de Acción de Gracias, licores y la innovación con el pollo frito. Y luego de 14 temporadas por Ian E, no te pierdas el exitoso drama sobre el grupo de agentes que integran la división de NCS en Los Ángeles, liderados por G. Gallen y Sam Hanna. Termina con un episodio cargado de mucha acción y drama, pero que también estará acompañado de grandes alegrías y celebraciones con todo el equipo. No te pierdas esta temporada y última. En Roku Channel no te pierdas Vaqueros de Otro Mundo. Un grupo de ganaderos investiga sucesos paranormales a lo largo del Paralelo 37. Son conocidos como los Cowboys Skywatchers. Los Vaqueros exploran un aumento reciente de misterios de otro mundo en el oeste americano. El rastro los lleva a una serie de descubrimientos en un rancho y se dan cuenta de que no están solos. Y en realidad no estamos solos. En Roku Channel también vas a poder ver The Marriage Path. La autora del best-sellers y experta en relaciones e intimidad, Sean Woodrum, presentará la nueva serie de telerealidad de Roku original. Ella también presenta el popular podcast The Lovers and Friends. Es una de las gurús de las relaciones más confiables de la internet, con más de 1.7 millones de seguidores en sus canales sociales. Esta serie va de experimentos de relaciones y al final, ¡viva el amor! En HBO Max podrás ver la segunda temporada de Lakers, Tiempo de Ganar. La nueva entrega contará con siete episodios que vas a poder ver un episodio cada semana. Estará ambientada entre 1980 y 1984, que culmina en la primera revancha profesional de las estrellas más grandes de la era, Magic Johnson y Larry Bird. Esta segunda temporada promete muchas emociones y no solo para los fans del baloncesto, sino para quienes quieren descubrir de momentos históricos en el deporte. En HBO Max del cine A Tu Casa podrás ver una película animada, entretenida, divertida e inolvidable, con una nominación al Oscar a Mejor Película Animada y nominada a varios premios. Es Gato con Botas, El Último Deseo. El Gato con Botas tiene una nueva aventura. Con la ayuda y muy en contra de su voluntad de viejos y nuevos amigos, podrá encontrar eso que siempre ha deseado. La vas a pasar genial con toda tu familia. La familia tiene momentos muy divertidos, emotivos y conmovedores. No te la pierdas. En HBO Max también del cine A Tu Casa podrás ver la película El Exorcista del Papa. Basada en los archivos reales del padre Gabriel Lamort, un sacerdote que ejerció como exorcista principal del Vaticano, realizando más de 100.000 exorcismos a lo largo de su vida. El padre escribió dos libros de memorias, donde plasmó sus experiencias luchando contra Satanás, protagonizada por Russell Crowe. En HBO Max podrás ver el documental Cabocot, La Amenaza de los Mares. Los residentes locales y los miles de vacacionistas que acuden cada verano a Acap empiezan a lidiar con una nueva y alarmante realidad de los tiburones, mientras la ciencia sigue investigando. Es un documental bien estructurado, interesante, increíble, con una fotografía impresionante. No te lo pierdas. En Apple TV podrás ver la tercera temporada de Physical. Sheila Rubin es una ama de casa callada y aparentemente contenta con su vida, que apoya a su marido en su carrera para llegar al gobierno estatal. Pero cuando está sola, Sheila tiene una visión del mundo oscura y divertida que casi nunca comparte con nadie. Además, lucha con un batallón de demonios que afectan a la percepción que tiene su propia imagen física. Un día va a encontrar una salida de todos estos problemas en el lugar más inesperado, el mundo del aeróbics, ambientado en los 80s. En Netflix podrás ver el documental Intoxicación, la cruda verdad sobre nuestra comida. A través de una mirada reveladora sobre la industria alimentaria y los entes que la regulan, este documental expone una realidad ineludible, décadas de apatía y malas conductas institucionales que hicieron que los alimentos y los consumidores estadounidenses estén más expuestos a patógenos mortales como la E. coli y la salmonella. En Netflix no te pierdas la película Som Cien, cien cosas que quiero hacer antes de convertirme en zombie. Sobrevivir a un apocalipsis zombie es mejor que ser un esclavo asalariado de cualquier día. Después de pasar años trabajando como esclavo para una empresa que aplasta el alma, la vida de Akari ha perdido su brillo. Vive en un apartamento lleno de basura, su salario es abismal y ni siquiera puede reunir el valor para confesar su amor a su hermosa compañera de trabajo. Pero cuando un apocalipsis zombie azora su ciudad, le da el empujón que necesita para vivir por sí mismo. Ahora Akira tiene la misión de completar los 100 elementos de su lista de deseos antes de... bueno, de ser un verdadero zombie. En Netflix podrás ver la temporada 2 de Heartstopper. Nick y Charlie se adaptan a su nueva relación. Tara y Darcy enfrentan desafíos imprevistos. Tao y Elle intentan descifrar si pueden ser más que amigos. Los exámenes ya están cercas y hay un viaje de estudios a París y un baile de graduación que planear. ¿Cómo se las van a ingeniar? Este grupo para equilibrarlo todo y surfear la ola del amor y la amistad en esta nueva etapa. Además la temporada 1 también la vas a poder ver aquí mismo en Netflix. Y en tiendas digitales ya está disponible para la compra y renta de Transformers, el despertar de las bestias. Podrás comprarla en Amazon Prime Video, Apple TV, Google Play y Claro Video y en la renta las anteriores más easy. Disfruta de las escenas eliminadas y extendidas también que no visten cines como Asuntos Humanos, La Vida en los 90s, Héroes, Villanos, La Persecución, La Batalla de Eilis Island, Dentro de la Selva, El Ataque y Switchback, La Pelea Final, Escenas Eliminadas y Extendidas y muchísimo más. No te pierdas de esta gran aventura, ahí cómodamente en casa. Varias opciones para pasar un buen momento. Espero hayan tomado nota. Yo soy Lucy Durán. Nos escuchamos en la próxima. Sigan con muchísimo más aquí en Movix Plus. Wow MX.tv Por actitud, vamos a tocar el tema de los cambios vibracionales, todos los efectos emocionales, mentales, físicos y espirituales con los cambios que tiene la tierra y las implicaciones que tienen en el ser humano. Así que de verdad te pedimos que te quedes porque sé que muchos de ustedes están viviendo sintomatologías, estados emocionales, psicológicos, espirituales que a veces nos tienen en un estado de por dónde, no cómo le hago, por qué siento, por qué siento esto y me gusta bien. Desde percepción, tú crees en el sincrodestino de que las piezas se van amalgamando, se van integrando para crear algo y en ese sentido yo estoy convencido o a mí me sucede en este mundo o ya después de unos golpes en la vida. En México hemos tenido y hemos estado frente a dos eventos muy importantes que creo que los que participamos nos sentimos muy complacidos de que así haya sido. Uno de ellos fue en noviembre del año pasado y fue justamente por lo del INE, del INE no se toca y luego se repite este fenómeno de que congrega la sociedad civil y estuvimos en el mes de febrero para defender a la Suprema Corte. Imagínese con esta embestida que ha hecho en contra de los poderes de la Unión. ¿Esto qué significa? WowMX.TV Muchas gracias mi querida Lucy por estas recomendaciones. Espero hayan adaptado todo lo que tienen que ver. Y nosotros vamos a ver el tráiler de una película que es de esas que valen la pena, pero que lamentablemente viene en un circuito muy chiquito. Es una especie de circuito de arte. Una película coreana de la que ahorita vamos a platicar, pero antes vamos a ver el tráiler de Broker Intercambiando Vidas. Hola. ¿no es el tráiler de Broker Intercambiando Vidas? Al tráiler, desdame. No hay que tener información. No hay que tener que tener eso. Por favor de la Ups Dato Ahora, ¿no es nuestro plato? ¿verdad? ¿Qué te ha hecho muchas gracias? ¿Puede que una persona de la mujer? ¿Cienes si dirige de quien diga? ¿Puede que una mujer se llama? ¿Puede que una mujer? ¿Puede que una mujer gusta? ... 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 ¡ ¡Ven! ¡Ven! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿De qué trata Broker? Voy a hacerlo primero con algo que me tocó ver alguna vez. Hay un documental de hace unos años en Corea precisamente que se llama The Baby Box, la caja de bebés. Los hospitales en Corea instauraron que hubiera una caja de dos vistas en la que las mamás que quieren abandonar a sus hijos de manera anónima puedan hacerlo en estas cajas de los hospitales para no dejarlos a la intemperie, en el frío y que el bebé muera. Ahora, estas cajas tienen control de calor, etcétera, y pueden dejar ahí a sus bebés de manera anónima para que ellos los pongan en adopción. Es una de esas cosas tristes en las que dices, sí, fomentas a lo mejor que el bebé no muera, pero fomentas a que haya más madres que abandonen a sus hijos. Ahora, esta película trata precisamente como tema principal estas cajas en las que las mamás van a dejar a los bebés. Pero quienes reciben a los bebés, que son un par de muy característicos personajes, tienen el turno de los fines de semana y los bebés que llegan en esos momentos los van seleccionando, borran el video de cuando los dejan y se los llevan. Los venden, los buscan familias para vender a estos bebés. Suena feo el decirlo, sí, si venden los bebés, pero hay una razón por la que lo hacen. Ellos saben que especialmente los bebés que traen, que no tienen una identificación sobre quién es la madre y al que le dejan la nota de voy a regresar por ti, es el bebé que se va a ir precisamente a los orfanatos. Es el bebé que se va a quedar perdido en el sistema y que va a vivir su vida en el orfanato. Entonces ellos toman a estos bebés, les buscan la mejor familia que pueden encontrar. Obviamente sí hacen, sí tienen una ganancia al respecto, pero ellos mismos dicen que lo hacen porque el bebé tenga una mejor calidad de vida a estar perdido en el sistema gubernamental. La familia del último bebé que se llevan, la mamá, eventualmente regresa, pues el bebé ya no está y ellos la contactan para decirle todo lo que ellos hacen. Entonces ella decide acompañarlos a vender al bebé para buscarle la mejor familia. Uno de los niños del orfanato que visitan, porque sí están muy comprometidos con la causa, se escapa con ellos y comienza un road trip entre este grupo de solitarios. Además, todos tienen una historia, bueno, parte de ellos tienen una historia precisamente con el haber sido huérfanos, con el haber sido adoptados. Y es precisamente por eso que conocen todo este triste mundo y doloroso que es el no tener a tu madre, el saber que la mamá dejó un mensaje de algún día voy a volver por ti y nunca regresó. Y entonces durante este viaje comienzan a convertirse en una familia de desconocidos. Comienzan a compartir experiencias, comienzan a compartir cariño. Y es una película muy, muy entrañable, con temas muy, muy fuertes, sí, pero que es capaz de hacerte sentir un poco por precisamente todo este tema y luego hacerte reír con las ocurrencias que tienen. Obviamente vamos a ver la persecución de la policía porque ya los tienen identificados, pero me parece una película que vale mucho la pena ver, vale la pena conocer un poco acerca de este tema, de este mundo de los huérfanos del sistema. Además, si no bien es la historia aquí en México, que también debe ser algo muy complicado, muy complejo, es en Corea y conocer un poco acerca de estos, de estas cajas de bebés. Entonces, que sí es un tema tanto cálido como muy, muy triste. Así que a mí me parece una película que si no van a ver nada comercial este fin de semana, Broker Intercambiando Vidas es una muy buena opción para pasarlo bien con muy buenas actuaciones. Vic, ¿a ti qué te pareció? Pues mira, hablando precisamente, como dices tú, de este tema y de este auge o de este despunte que ha tenido la cultura coreana aquí en México, el que llegue en este tipo de películas, a lo mejor no de la forma en que nos gustaría, como lo dices, un poquito más explotado, un poquito más visual, un poquito más para todo el público, adaptarlo a este tema de cine de arte, pues tiene sus pros y sus contras. La verdad es que sí, lo aplaudimos porque luego a veces llega a haber películas precisamente de este género que retratan temas, vaya, simple y sencillamente de una forma humana y que profundizan en, simple y sencillamente en desconocidos. Yo creo que es una historia muy entrañable y es una historia en la cual, pues vaya, todo este tema vemos siempre la reflexión de todo lo brillante, todo lo brilloso del mundo de K-pop, todo eso, pero los K-dramas, inclusive enfocándome en eso específicamente en los K-dramas. Entonces, tenemos estas historias melancólicas, tenemos estas historias extravagantes, todo esto, y Brooklyn como tal nos presenta toda esta parte desconocida que a su vez, pues vaya, todos hemos escuchado en algún momento de todo este tema de los abandonos de niños y vaya, se vuelve un tema muy complicado de expresar, pero lo aborda de una forma muy humana, lo aborda de una forma muy, no simplista, sino de una forma muy cultural y en la cual no te intenta como que estereotipar así de, sabes que esta película, lo estamos hablando hace rato, esta película es por vida, esta película es para que tú entiendas que no debes de abandonar a tu hijo, no debes de hacer esto, no, no. Lo aborda más como una crítica social y muestra todos estos puntos de vista y muestra todas las opciones que a final de cuentas las personas, las madres, las personas que deciden hacer este tipo de negocios, todo, que tienen y sus motivaciones. Entonces yo creo que eso es lo que la hace especial y como dices tú, todo esto durante un road trip reflexivo y a la vez melancólico y a momentos te ríes y a momentos pues simple y sencillamente se torna muy, muy colorida, muy bizarra y vaya, te dejan momentos por simple y sencillamente estar al borde de las lágrimas. Y tenemos este desarrollo de personajes en los cuales pues a final de cuentas todos, como dices tú, tienen su historia, la vamos conociendo a lo largo de este road trip y vaya, tú como persona los puedes estar juzgando, los puedes estar, no sé, estereotipando y simple y sencillamente tomar tu propia decisión acerca de lo que es correcto, ¿no? Pero el que te claves con una película así de esta forma yo creo que es de las pocas veces en las que nosotros simple y sencillamente como espectadores lo disfrutamos y yo creo que eso es parte de la magia de Broker y como dices tú, pues sí, es una película que no se deben de perder en este fin de semana. Yo lo pondría por encima del tema de las películas comerciales que hemos tenido y que vamos a tener ahorita durante este fin de semana y pues sí, si tienen oportunidad, dense una vueltita porque va a ser una de esas, de esas funciones en las que vas a pagar por un boleto que vas a disfrutar. Gran película del director Hiroko Sukoreda, pero vámonos rápido con el tráiler de la siguiente película que se llama Joy Rise, Locas en Apuros y de la que el buen Víctor les va a platicar si deben o no verla. Vamos con el tráiler. Hi, you guys must be new to town. We just moved in California, which is in America. Oh, we just wondered if you would mind if your daughter played with our daughter? Audrey, say hi. Let's face fly. Slides off limits to ching chongs. Do you want to be best friends? Look at me, look at me, look at me. Look at me. Look to our daughter. It's a big deal going back to your birth country. We used to talk about it all the time. A grand adventure to find your birth mother. Who needs more parents when I have the two best parents in the world? Oh, my name's Henry. Oh, my name's Henry. Oh, my name's Henry. Wait. I talked to Kat. She lives there now. Of course. Kat, actress, your famous college roommate. You know, you both actually have a lot in common. You're both very sexually free. She blew Nick and Joe Jonas. Not Kevin. Not a press. I am a good girl saving myself for marriage. You sure you don't miss it? Dead eyes, tell me, by the way. Your cousin? Dead eye? Where did that come from? You know, I think I get it. Y'all calling me crazy? Faging, baby! I love a grand adventure. Oh, hi. So nice to see an American. What do you do for work? Hmm? Hmm? If the cops are doing a bag check. Oh, my God, you're a drug dealer? You're drug dealers now, bitches! We can't get caught with drugs in China. You gonna plug or you gonna play? Group project! We gotta pull crazy! Honey! Honey, you good? Are they coming out? Yeah, but only seven and I think I put an eight. Just push, pull, twist it! It's not a puppet, it's my asshole! I can never come to China. People are always thinking I have this perfect life, but I don't belong anywhere. If you do not know where you come from, how do you know who you are? Let's find your birth mother. Will you guys come with me? Yes, bitch! Ni hao, Lola. Look at me! Look at me! Our passports are in my suitcase that got stolen. You know who can bypass airport security? K-pop stars. Everyone remember their names? Sassy. Cutie. Lisa. Lisa, too. I don't believe these girls are singers. Girls? Show them. Uh, show them what? You're a fan of Cardi B, right? Yeah, but is she here? There's some whores in this house. 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 House, 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 house. Aquí estamos entrando en el ámbito de Joe Wright. Pues así como lo vieron en el tráiler, Joe Wright es una película de comedia estadounidense dirigida por Adele Lim, que es su debut como directora y escrita por Cherry. Espero no pronunciarlo mal porque está muy, muy, muy loco este apellido. Cheve Pravat Dumrong. Así es. No lo sé mal. Sí, a ver, a ver cómo. No, no sé. Yo no lo tengo apuntado. Es Cheva Pravat Dumrong. Así es. Entonces espero que ustedes lo vayan a ver más. Pero es a partir de una historia de Lim, la cual nos cuenta la historia específicamente de este grupo de amigas basándonos en Audrey Sullivan, que es una abogada de padres adoptivos blancos. Y tenemos a su mejor amiga Lolo Chen, que es una aspirante artista y que es obviamente la mejor amiga de Audrey. Y pues, ¿de qué va Joe Wright? Pues vaya, se centra básicamente en la historia de estas dos amigas, vaya, que se conocen desde la infancia porque sus padres vivían en una comunidad en la cual, pues, encontrarse a una persona de rasgos asiáticos como tal, pues ha sido complicado. Entonces, todo este viaje, conocemos su historia. Y cuando el viaje de negocios de Audrey, pues sale un poquito mal, solicita la ayuda de Lolo porque pese a ser una chica con descendencia china, no sabe absolutamente nada del idioma. Y decide solicitar la ayuda de su amiga Lolo para, pues, simple y sencillamente que le ayude a resolver este pequeño desastre de negocios. Entonces, en este viaje, Lolo decide llevar a su pequeña prima, Dedai, y juntas emprenden este viaje en busca de la madre biológica de una de ellas. Entonces, todo este tema de la cultura asiática se ve muy enfocado durante toda esta historia. Y nos enfocamos simple y sencillamente en esta historia de descubrimiento en cual de las amigas lo que simple y sencillamente destaca como ser una amistad, lo que destaca ser la cultura y el pertenecer a todo este ámbito. Y nos vamos prácticamente por todo lo absurdo. Entonces, la historia como tal se centra en eso, en este viaje de las amigas por el simple y sencillamente de lograr arreglar este negocio mal logrado. Y vaya, pues, el buen Arturo no tuvo la oportunidad de ir. Nosotros ahí en la sala estábamos simple y sencillamente muertos de risa por todo este tema cultural. Es completamente lo opuesto a Broker. Este tema se basa en los estereotipos, se basa en simple y sencillamente en todas estas diferencias culturales entre asiáticos americanos y personas de descendencia china. Y lo explota de una forma bastante, vaya, lo voy a decir hasta cierto punto bastante vulgar, pero es simple y sencillamente con una comedia extremadamente ácida. Tenemos por ahí críticas a todo este tema de los fanatismos del K-pop, de los K-dramas. Y vaya, como les digo, es una historia completamente divertida, entretenida, que no se deberían de perder. Y pues, mi buen Arturo, así de rápido llegamos al corte. Vámonos al corte y regresamos con una sorpresilla que tenemos aquí y ahorita les platicamos qué haces. Venimos. guau.mx.tv Y hoy venimos a traer algo muy especial para todos ustedes que también tiene su jiribilla de comedia romántica. Dinos el título de la obra. Se llama Adiós a todo lo triste. ¿Esta canción que vas a cantar es tuya? No, este tema es un cover de una canción que me gusta mucho. Yo quisiera oír, ¿cómo se llama esta canción? ¿Dices? Primer Amor. Es un tema de una chica que se llama Joaquina. ¿Que se llama qué? Joaquina. Y anoche parecía que tenías todo lo que querías. Date cuenta, no estoy perdida. Me gustaría que también nos empezaras a compartir justamente en qué momentos las personas somos conscientes de poder decidir ya acerca de nuestro cuerpo. Muchas veces se tiene también la idea de que desde los niños, como un niño, los niños todavía no pueden decidir. Viene esto de las infancias trans muchas veces. Así es. O de, perdón, de sus definiciones acerca de esa orientación que el papá puede ir intuyendo. Pero, ¿en qué momento tú consideras que el ser humano podríamos empezar a decir, creo que puedo empezar a tener esta aceptación sin que el día de mañana me cambie la perspectiva, ¿no? Ok. Wow, MX.TV Pues estamos en el último bloque de Movix Plus y los venimos a dejar con una sorpresa porque esta semana estuvimos en conferencia de prensa con el director de Blue Beetle, Miguel Ángel Soto. Sí, es Miguel Ángel Soto, ¿verdad? Sí, estoy diciendo bien. Sí. Miguel Ángel Soto. No, Ángel. Víctor. Ángel Manuel. Ángel Manuel Soto. Manuel. ¿Por qué es Víctor Manuel? Víctor Manuel, ese eres tú, güey. Ángel Manuel. Perdón. No, ve. Tu cara de tonto me confundió. Ángel Manuel. Bueno, estoy platicando con el director de Blue Beetle. Lamentablemente, el cast no pudo venir porque está a la huelga de actores y tienen prohibido hacer publicidad de sus películas. Pero vamos a dejarles un pedacito de la plática en la que tenemos dos preguntas de nosotros. Ahí, Víctor y a un servidor nos toca preguntas con él. Y si quieren ver la conferencia completa pueden buscarla en todos los... en Movix, en nuestras redes sociales. Y pues nosotros los dejamos. Así que ya nos despedimos. Estamos aquí el próximo jueves para seguir hablando de mucho cine. Víctor, despídete. Y precisamente para hablar de Blue Beetle. Así es que disfruten la conferencia y ya saben, si quieren verla completa, ven a los canales de Movix. Por ahí nos vemos. Adiós. Vamos con nuestra primera pregunta de Víctor Olvera de The Movie. Por favor, adelante. Hola, Manuel. ¿Cómo está? Como director de Blue Beetle sabemos que los animes fueron una gran influencia para darle vida al personaje y sus habilidades. ¿Cuáles consideras que fueron tu mayor inspiración? Pues yo, cuando empecé a arrancar la película, mi mayor inspiración a nivel de anime fue la pregunta. Sí, era todo ese world building y la intensidad de Akira. Akira siempre ha sido una película desde que la vi en high school, creo que fue, que me impactó grandemente y ese mundo de Neo Tokyo y la relación con Tetsuo me pareció como muy, muy visceral, por lo menos para mí. So, cuando empecé a hacer lo de Blue Beetle, siempre queremos partir de ese mundo, ese neorealismo también que ocurre con lo que es esa ciudad ficticia de Neo Tokyo, pero tratar de aplicarla a lo que sería ese world building de Palmer City. también al lado un poquito para llegar al personaje y poderlo representar mostrándole por primera vez una película ¿qué fue lo más loco que tuviste que investigar o conocer acerca de Blue Beetle, lo más loco o bizarro? Yo creo que para mí fue no sé si es tanto lo más loco o bizarro, pero fue como tratar de encontrar junto con el escritor Gareth Duned Alkosem encontrar el corazón esas cosas como los greatest hits de todas las diferentes iteraciones desde cuando sale en el 2006 hasta Young Justice, Brave and the Bold, los juegos de videos de Injustice 2 y New 52, los Rebirth, como queremos hacer todos los greatest hits porque había tantas cosas particulares que nos parecían súper interesantes de la personalidad de Jaime que se descubrían en cada uno de esos y yo creo que lo más bizarro fue encontrar no encontrar sino tener una relación con Cholo Maridueña y poder ver que todas esas cosas que hacían a Blue Beetle tan interesante o tan relatable existían ya dentro de este ser humano que se llama Cholo Maridueña y que casualmente aquí está la parte bien fucking bizarra es que se parece físicamente al mismo al dibujo de Jaime Reyes y era como que había solamente una persona para emular y actuar a Jaime Reyes y Cholo Maridueña no solamente se parece físicamente pero también sus características y su personalidad como persona independiente su relación con su familia es como si lo hubieran escrito para mí fue bastante fácil ese casting el crecimiento también del personaje en la película vamos con la siguiente pregunta con Gerardo Alanis de Overjix adelante hola ¿cómo está? buenas tardes buenos días ¿cuál fue el mayor reto en la producción? yo creo que el mayor reto de la producción fue poder maximizar el tiempo y el presupuesto para poder contar todo lo que queremos contar y también tomar esas decisiones de qué queremos aguantar para las próximas películas que queremos hacer de Jaime Reyes porque su historia no termina con esta viene más este es el primer acto de una saga gigante y yo creo que todo este entusiasmo es lo que va a ayudar pero para mí la parte más difícil fue eso fue uno a nivel creativo cuánto aguantamos cuánto enseñamos para poder dar un inicio honesto a esta saga como siempre lo vimos como un primer acto y entonces cómo poder coger con los recursos que tenemos y poder maximizarlo para poder dar un producto de calidad y poder hacer lo más que pudiéramos hacer con lo que tenemos por eso fue que nos fuimos bien prácticos en el shoot o sea el shoot que tú ves en la película lo hizo Mayes Rubeo y las localizaciones son todas localizaciones reales por eso nos fuimos a Puerto Rico a firmar todos esos sitios y eso pues nos ayudó bastante claro gracias a ti oye evidentemente se ve en la película obvio el poder mexicano y también el poder latino pero ¿qué es lo más mexicano que tienes o que te identifica? pues mira yo no soy mexicano pero yo creo que yo me crié con televisión y con cine mexicano y música también y aunque nos separa tenemos millas de distancia de separación yo creo que algo que encontramos el escritor y yo que es contemporáneo conmigo y voy a decir su nombre porque nos hubiera gustado que estuviera aquí porque pero está en huelga y hay que apoyarlo Gareth Dune Alcocen mientras él estaba en Querétaro y yo estaba en una montaña en Caguas en Puerto Rico ambos nos criamos viendo al Chapulín Colorado y entonces cuando nos conocimos y dijimos ¿cuál fue tu primer superhéroe Chapulín Colorado? y fue como que ok inevitablemente es algo ya que cruza nacionalidades cruza fronteras y por eso queríamos rendirle honor y homenaje a pequeño cameo a un cameo al Chapulín Colorado y la otra también es que algo que yo nunca me pude escapar por más que traté de escaparme y es que siempre que iba a casa de mi abuela tenía tenía que ver la marea del barrio entonces ese ese jingle sonaba y era como que no otra vez entonces pues yo quería nosotros queríamos hacerle lo mismo nosotros sí vamos a pelar a esa nostalgia porque coño tenemos mucha nostalgia de no solamente de nuestra crianza de esos momentos más simples con nuestra familia de cuando no había que preocuparse por los problemas de la vida y el amor de la familia era suficiente entonces pues todos estos sonidos todos estos sabores todos estos olores queríamos proyectarlos de alguna manera para crear esa nostalgia esa familiaridad con lo que éramos o lo que somos regresarla a lo que somos y y viendo que que la similitud era tan grande aún con tanta distancia pues quisimos traer eso a a la película y y como quien dice a las personas que no hayan experimentado esto pues que tengan esa experiencia con nosotros para que se sientan bienvenidos a casa tú sabes todo está en internet al fin de cuentas ¿no? le pueden buscar por ahí y si se identifica a una generación completa bueno generaciones generaciones de mamá papá abuela ¿no? hijos todos están ahí presentes vamos con la siguiente pregunta Arturo Tobar de Movix bienvenido ¿cómo está Arturo? buenos días ¿cómo estás? mucho gusto un placer fabulosa la chamarra me encantó oye me la regaló el grandísimo actor mexicano Damián Alcazar me pareció adecuado usarla hoy ¿y la chamarra? ah tú dices la chamarra ah yo estaba dando la guayabera también la guayabera pero la chamarra también la guayabera significa mucho para mí la chamarra pues claro Regan Motors oye ¿qué era para ti lo que te parecía más importante que se reflejara en la pantalla de un superhéroe latino? pues que uno que pudiéramos contar nuestras historias tal cual como la queremos contar sin 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 que alguien las cuente por nosotros so no no esconder mi latinidad no 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 vergonzarme de quien soy no vergonzarme de de las personas que vinieron antes que yo y y por lo menos en mi caso eh honrar a nuestros padres a nuestros ancestros con el honor y honra que se merecen por lo menos yo eh me crié en una casa donde eso era demasiado importante y ya sea cultural o espiritual la reverencia a nuestros ancestros es algo que nunca he querido perder y en el contexto pues del poder matriarcal que existe por lo menos en mi familia en la familia del escritor también o sea no no yo podía preguntarle a mi papá ah puedo ir a jugar y siempre era pregúntale a tu mamá pregúntale a tu mamá so y el poder de la chancla o sea son tantas cosas que decía eh yo no puedo hacer una película de superhéroes de una familia latina y que no sea latina entonces y yo sé que la latinidad no no es un monolito y y hay muchas cosas más que son bien diferentes para diferentes culturas hasta en un mismo país cosas son bien diferentes pero tener esa oportunidad de aunque sea enseñar un poquito de lo que somos y de lo que nos hace fuerte y que que guste que resuene y que abra la oportunidad para que otras personas cuenten sus cosas pues yo creo que eh ahí era la como que la onda so al final del día no puedo esconder quien soy y tampoco voy a permitir que me hagan esconder quien soy creo que como saliendo de Puerto Rico como colonia llevamos toda nuestra vida teniendo un garrote en la cabeza y como que ya estoy cansado o sea como que no quiero no se pone como que subversivo en la cosa pero no mano pero es que somos existimos así somos y ahora de vernos a nosotros como siempre nos hemos visto que somos superhéroes lo crean o no ¿no? gracias 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 gracias